¿Se nace o se hace gay? La masculinidad no es un sinónimo de ser el más macho. Yo nunca dije, ay, este, ¿me pongo los zapatos de mi hermana o la falda de mi hermana? No, yo salí del closet a los 20 años, ¿no? Era una mujer que tenía que disfrazarse de hombre obligada por la sociedad. ¿Qué es jotear? Justo el otro día estaba buscando la palabra jotear, ¿no? Pues éramos los jotos, ¿no? El que era feliz, el que era contento, el que reía. Pues entonces todos tendremos que ser jotos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Hay una marcha de orgullo que no se quillo. ¡Existe! ¡No! ¡Sí! No hay nada de malo y que no tienen que esconderse. Hay momentos en la escuela en los que me he sentido discriminado Por miedo, por miedo a mis papás, por miedo a la sociedad Pero siempre lo supo La lucha debe continuar hasta que ya de plano no se necesite Hoy tienes que vivir, mañana quién sabe Donde ser fuerte para nosotras es la única opción que tenemos Mi nombre es Daniel Acerón Soy Nancy Herrera García Yo soy Rubén Michel Yo soy Roberto Cabral Creo que ella ha sido la persona que más me ha enseñado sobre ser diferente